El pasado sábado, el presidente Funes dijo en su programa de radio que le aconsejaba gratuitamente a Norman Quijano que separara de su equipo de campaña a Francisco Flores por estar, según él, implicado en el caso CEL-ENEL. Ante esto, el candidato del tricolor definió postura. No necesito los consejos del presidente Funes. Yo me guío por mis principios y por mis valores, por lo que yo quiero para mi patria, para mi pueblo. Por eso me guío. No me guío por ese tipo de recomendaciones. Norman Quijano también rechazó los señalamientos del mandatario salvadoreño vinculados con el número de agentes PPI que le cuidan. Y es que el presidente Funes dijo que eran 16 y el presidenciable del tricolor lo negó. Solo dispongo sábado y domingo por un acuerdo entre la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral de un vehículo con cinco señores agentes y un oficial que entiendo que es un sargento. Finalmente, el aspirante a la primera magistratura de la nación por el principal partido de oposición dijo que si gana la elección no habitará en la actual residencia presidencial, pues él tiene otros planes para dicha infraestructura, según manifestó. Yo no necesito vivir en un palacio. Nunca lo he vivido ni de niño ni de profesional. Y a mí me gustaría convertir esa casa en un lugar donde tengamos a niños desamparados. Me gustaría convertir esa casa en un lugar donde tengamos a ancianos. Estas declaraciones fueron vertidas por Norman Quijano en el marco de su visita al municipio de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Emilio Corea, TCS Noticias.